¡Ey! ¿Qué pasa esta malería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de FUT Champions Y vamos a jugar la segunda parte del vídeo que subí, pues no sé cuándo subí porque no estoy grabando seguido, ¿vale? Así que no lo sé Pero bueno, la segunda parte Jugamos los octavos y los cuartos, los ganamos Y ahora mismo estamos en semifinales y nos enfrentamos a este equipo de franceses Tengo miedo, ¿vale? Porque tiene a Cabela, tiene por ahí a Menes, tiene a Zouma en la defensa No tiene mal equipo, no tiene mal equipo, ¿vale? Recuperamos a Manu Trigueros para este partido, ¿vale? Y nada más Nos enfrentamos a este equipo y tengo miedo, tengo miedo, pero bueno Hay que luchar, hay que luchar por la victoria y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Quiero llegar a esa final y no solo quiero llegar a la final, ¿vale? Quiero ganar esa final y clasificarme para el torneo semanal y espero conseguirlo ¿Dónde vas? ¿Qué dices? Chaval ¡No! ¡No, tío! No, el palo no, tío, el palo no, no empieces a joderme Chiles, ¿en qué haces, tío? Te la han tirado a las manos ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué ha pitado! ¡Qué ha pitado! Ya estamos, ya estamos No, y encima, y encima quita la repetición, encima quita la repetición, porque... Jódete No sé si lo has fallado a propósito Si lo has fallado a propósito Muchas gracias por el free play Si lo has fallado intentando meterlo ¡Jódete! ¡Vitolo, Vitolo, Vitolo! ¡Vitolo! ¡Vitolo! ¡Tú no la fallas, Vitolo! 1-0 Nos ponemos por delante Dios, tío Me ha destrozado la contra, tío Y mira que tenía cuatro tíos atrás Pero es que ha echado a correr Y no podía pararlos No podía pararlos Eran más rápidos que los míos Me ha destrozado la contra, tío Increíble Eso no es penalti Ah, no, eso no, eso no ¡Vamos! ¡Javi! ¡Qué parada he hecho! Esa parada no es normal, eh Esa parada no es para nada normal ¡Madre mía! ¡La suerte de este hombre! No sé cómo Pero ha llegado el balón a Manu Trigueros Y el portero ha echado esa parada ¡Vamos! ¿Se puede saber qué tiros es ese de Neymar? Ese es el tercer mejor jugador del juego Se acaba el partido Y empate Empate Sí, empate Empate Sí, 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 sí Lo que estáis viendo Empate, bueno, aquí estáis viendo los tiros Que veis que tiros a puerta estamos igual Pero mirad los suyos Ha tirado uno desde el centro del campo ¿Qué dimensito a mí? ¿Qué peligro llevaba eso? Los míos mirad desde dentro del área Incluso Es que entre las dos áreas Están los cinco tiros Y ocasiones claras Muy claras como esa última de Neymar Que es que no sé Está solo Está solísimo Y se la tira el portero Bueno Queda la segunda parte La prórroga, quiero decir Vamos a ver qué pasa ahora A ver, a ver, a ver A ver Madre mía, Zilesen Has estado muy bien ahí No me cortes la contra, tío No, penaltis Se acabó Se acabó No sé tirar los penaltis No sé tirar los penaltis Si este sabe tirar los penaltis He perdido Vale, pues parece que sabe tirar los penaltis Pero tío Ha empezado a tirar porque sí Madre mía Eh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ojo Vamos Vamos Vale, vale, vale No sé dónde lo estoy tirando Es que, es que, es que Es que no sé tirar los penaltis, tío Es que no sé tirar los penaltis, tío Vamos a ver Joder ¿Sabéis lo que voy a hacer? Tirarlo en medio No Tío, 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 tío Vamos Vale Pero es que sigo sin saber tirarlos Oh, vale, 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 vale La meto, la meto Tengo que pararla Si la paro, gano Si la paro, gano No, no la paro Vale, no la paro Y tengo que meter ahora para ganar Vale Está muy bien todo Vete a la mierda, tío Si es que Qué asco Qué asco Qué asco, tío Me ha ganado este hombre en penaltis Que no sabe jugar Que he sido yo mejor que él Todo el partido Y me gana en penaltis Porque no sé tirarlos Porque los penaltis de este juego Son una mierda Me parece increíble, tío Me parece increíble Me parece muy lamentable Este juego Me parece muy lamentable este juego, tío Nada Primer partido que pierdo En Ultimate Team Y realmente no ha sido una derrota Ha sido un empate Y una derrota en penaltis En un partido que no debería haber perdido En un partido que ha tenido ocasiones clarísimas Y las ha parado su portero Y en un partido que no sé cómo ha llegado hasta la prórroga Sinceramente En fin Acaba el partido Y nada Pues estoy eliminado de FUT Champions Bueno Primer intento Y caigo fuera No, ya no lo voy a intentar más Lógicamente Al menos en este ¿Vale? Ya en la semana que viene Pues intentaré de nuevo Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos A la próxima Gracias Muy lamentable Muy lamentable Adiós Adiós